Bueno, despierta mi hijo a la guerra, sin canto de gallo, solo grito de soldados, a la guerra, sin pantaloncito corto, solo coraza de plomo, a la guerra, sin zapatillas, para pisar charcos, solo las botas y el casco, a la guerra, sin estuche de cera, solo granadas y metralletas, a la guerra, sin aula con pizarra oscura, solo hambre y locura, a la guerra, sin cupidre compartido, solo trincheras contra el enemigo, a la guerra, sin almuerzo para el recreo, solo nervios y miedo, a la guerra, sin lluvia, de notas estrujadas, solo entrañas salpicadas, a la guerra, sin canciones de las tablas, solo chirridos, de la metralla a la guerra, sin correditas en los pasillos, solo corazones esparcidos a la guerra, sin sirena de fin de clase, solo gritos de sangre a la guerra hoy. Hoy no toca esperar a mi hijo a las puertas de la guerra con la verienda en el parque, que ya es grande, que sus compañeros de armas y de clase, que permanecen, aún entero se puede reír, de mi dolor por él, por todos ellos, por vivos y muertos, porque no toca que una madre llora en las perros, que la espera como una loca a las puertas de la guerra. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!